Vamos a coger mágico, ¿sabes? No, es que vamos a pillar de forma muy estrepitosa A ver que lo diga, menos que me den Que carrele ella No sé que lo hagamos muy bien, ostia me tenía que subir el 3 Siempre se me olvida Voy con Icha y vale Como vean A mi no me gusta que Wukong se coja poti de él Hombre si, le viene mal No te crea No sé Mira, mira quien es la Zila de antes La Zila y el Thor son los mismos de antes Y esta nostalgia, el nostalgia es buenísimo Pero son los que teníamos antes con nosotros Pero nostalgia, osea el Hercules ese es un Uno que siempre juega ligas Y que yo me lo habré encontrado como más de 20 veces Es bueno osea tío Osea que vigila con él Espero que me guste si el tanque Espero que me guste si el tanque y se va madre mía, me dejan el buffo en cuenca avísame cuando... venga ya estoy tirando para allá ya estoy vente no creo que le dé tiempo al otro nosotros lo hemos limpiado más rápido gastabilidad si uff, como te la llegue quitar la zila con un 2 vamos a limpiar minions vamos a limpiar minions tiene poti? no se vamos dale dale que pilla eh cuidado que no tengo nada uff, menos mal que tenia los minions si no te hubiera pillado uff quiero que ataquen a ellos ahí ya esta no voy a atacar yo porque si no me van vale vale, haga estabilidad tira que no se que hacer tío tira, ataca tu? voy a darle a este cargatelas tu se ha quedado un toque oh que pena tío pensaba que le quemaba mas no, no lo ha matado te la has quedado no? si vamos a ligni y vamos a las detras pensaba que tenia el 3 ya no estaba el eso para lanzarme al lugo ofensivo no lo ha matado el bluster tío vaya mierda pensaba que el bluster lo iba a matar yo pensaba que le quemaba mi mi quemadura va a ser pillado pensaba que el bluster lo mataba tío le llegaba a dar un básico mas y estaba muerto si es que estas sufriendo tu bluster y mi quemadura vamos a limpiamos? no puedo limpi limpia tu yo no puedo si me hace el como muerto te tengo que darme a hacer el capapié lo espero ir vamos a pillar tengo ulti ya si pues como un cielo me la tira a mi ah no, no la tienes no, no te mata eh tengo 300 de vida eh tío ya bueno pero vamos a hacer la falta ves el nostalgia es muy bueno le falta experiencilla no se cuanto pero le falta porque ya he limpiado casi mi linea y... voy a ir a por las botas primero y ahora le voy a luchar y yo las de ataque espíritu las de daño la matas eh? yo creo que la matas esta muerto? no tengo ulti si quieres voy eh bien, bien 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 sigue en linea que poco se ha quedado que poco se ha quedado eeeh las alpías estas las alpías estas me espero o... eh hazte las... madre mia me cuesta eh hacer alpías a mi solito que se ha quedado tengo que bucear con el... con el ulti pero le voy a meter la mierda ha gastado el 3 eh voy bien venzo mi speed no vamos primero las alpías de la derecha ahi de la izquierda y el rojo ahora que la jungla reaparece tan rapido no doy abasto pero vamos aqui vaqueo y vamos por el rojo y... y las de... y las de paz bueno da tiempo ir a... bueno yo me hago... yo me hago las de paz que voy a inventar el rojo eh porque no me vaqueo yo me hago estas vale me cojo un par de estas vale ya llego voy empezandolo va? va voy a volver a decir porque luego voy a volver a decir porque luego banca izquierda he echado bajo los dos esta a mi mira aqui eh no pues nada si pues no puedo no no voy a limpiar ostia pues lo matamos este tambien lo matamos un enemigo ha sido salvado ¿cuánto ha sido salvado? un enemigo ha sido salvado si si no me lo he quedado yo que rabia tii no me lo he quedado yo no me lo he quedado yo que rabia tii falta la tia esta eh no no que voy mas rara bien las ciclas si pero este es el que decia que si iba si no iba midfedeaba no no este es el el que tenia mas elo de los monstros el que queria ir solo no el que queria ir solo no el que ee no se no se la venta me espitan o la la pokelai ahora pues que se ya llego ya llego no teiio peganlo el queito espérate no no vamos allá oh 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 esta muerta esta muerta esta muerta donde he ido? al este ¿Dónde está? Está aquí No está Este también, dale, dale Ah, tenía martillo Pero si le sigo, ¿crees que le pillo? No, no se limpia Nos hacemos sus pit No está hecho O las al pies de la derecha Hay que probar fuerte Sí, sí El blue, el blue A ver si no está El mono aguanta bien ahí Oh, no, no, gankeo, gankeo Mierda, no le he pegado a los todos Perfecto Vamos a las al pies Que se haga el mono su blue solo Yo me voy a ir a por los stacks de vida Dejo esto ahí Vete haciendo las otras Yo voy a limpiar oleado Perfecto Fácil ahí, voy a intentar hacérselos Te las haces tú de sobras Si Si Viene Voy a los de pa, limpia línea Y te vas a los de la derecha Si Si Va Nivel 9 Nivel 11 Vale Vamos bien Le saco dos niveles al pavo Ese tío Tres Vamos muy bien Encima estamos rotando Y de todo Ha lanzado la ulti Vamos a la izquierda Y yo ya estoy yendo Muérete puta ¿La matas? No tengo maná Y viene Thor No me ha ralentizado su dos Ayuda Ayuda ¿Es tu nena? ¿Cómo se ha salvado de esa tío? No Yo la mataré Cárgate No, no Casi me da tiempo a lanzar La ulti ¿Qué ha pasado? Yo casi me daba tiempo a lanzar la ulti El mono se carga a Hercules ¿Qué pasa? 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 Se lo carga, eh? Si, si Es que se ha metido dentro de todo Es decir, a 0, 1, 4,900 Ah, vale Le saco, le saco Hace tuto rojo Voy a hacer doble stacks Cuidado, eh Stack Me conviene Me conviene Un más Ya comprate Ven para acá Venga, venga No, mi línea, mi línea Ven, en la mitad Tu torre medio Es bajo ataque ¡Legas! Tú Pervertida Vas a dar actor para allá, eh Ya, ya Oh, eso me parece que se suena Un alineo ha sido salvo ¡Fuel! ¡Fuer! 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 ¿Qué pasa con el tillo chulo? No tiene defensación mágica No, no puedo gankear ahora Yo me lo he cargado totalmente O sea, me lo he destrozado y lleva mística Pero es que velona, es velona. Falta el tipo este, eh. Ya, vale. Vamos a todas las pillas. Ven, espérate. Sí, vale, ya la pillas. Vamos a la derecha, está todo el mundo ahí. Está todo el mundo a la derecha. Tengo ya parados los stacks. Vente, vente a la derecha, les han cancelado el bug. El ultimate está listo. Corre. Te los cargas, eh. Muy top, qué buena doble. Eh, estira. Dale, vamos a darle, vamos a darle. Va con ulti, cuidado. Se ha metido aquí, pecho. Estoy lleno de gana, tío. Eh, 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 que me pega a mí, que me pega a mí, que me pega a mí. Vale, me voy a bachear. Que tengo ya parados los stacks y mucho más. Voy a por doble stack. Top damage el Agni, eh, madre mía. No ha escupido nada. Como no salga bien esto... ¿Qué lleva? Para ir a doble stack quizás no te tendrías que haber escogido el item ese del principio. O sea, te ha quitado, te ha quitado ahora. Atácale, atácale, que le voy por detrás. Me meten todos los sentidos. Joder. Que desfase, se le has pegado las tres ultis, no? Reconozco que ni yo me esperaba ese burst. Entra, 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 entra. Ha gastado hits. Dale, tú dale. Ok, bueno. No. 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 Qué bueno. Está muerto, eh. Está muerto. Pum. Viene Amir. En verdad, la ulti esta es muy fácil de esquivar. Unísimo. Esta también. No, pienso que falla la ulti que si, eh. Se van a rendir, eh. Yo creo. Puede ser. Tirate al medio. Me tengo que... No me voy a... Vamos, minions. Se han rendido. Madre mía, estaba en la test. Qué opes que estamos. ¡Soy la granja! 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 ¿Cuánto daño he hecho? ¿Y cuántos puntos? Porque puede que la siguiente sea la Promote. ¿Será la Promote? ¿No será la Promote? Es la Promote. ¡No! Tu tío, dos putos puntos. ¡Nueve mil! ¡Nueve mil! ¡Nueve mil del año! ¡Nueve mil! ¡Nueve mil!